Hola, bienvenidos al Sauna del Hype. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú, Miguel Eduardo? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí con algo de frío. No sé cómo es el pronóstico del clima por la siempre amigable Valdivia. No, por acá, mira, dos días ya de sol y un poquito menos de frío, sí. Pero se supone que ya el lunes volvemos a la normalidad. Así que hay que aprovechar las noches estas que nos están tan heladas. O sea, ya cortaste toda la leña respectiva ya, ¿no? Exactamente, ya barrí con los bosques que estaban por aquí cerca. Hay que aprovechar que no llovía. Bueno, este clima de mierda que sufrimos en el sur me parece muy apropiado para la mayoría de los discos de los que solemos hablar. Y nos había quedado pendiente nuestra cita anterior, hablar de los españoles, de nuestros hermanos españoles de Ataraxi, ¿no? De Zaragoza. Unos tipos que, según he leído en entrevistas y todo, empezaron de una manera muy bruta. Inclusive, si tú te ves el nombre de su primer demo, Rotten Shit, mierda podrida. Yo creo que más o menos te da una idea, ¿no? De cómo empezaron estos tipos. Y yo he leído, ¿no? En varias entrevistas y tal, que la evolución que ellos han tenido en su sonido disco a disco va más o menos acorde a lo que siempre hablamos, ¿no? De cómo una persona con el pasar del tiempo y a medida que va madurando pareciera, ¿no? Que empuja su música, ¿no? Hacia eso. No sé si Ataraxi es un ejemplo de ello, pero vamos a poner un poco de contexto, ¿no? O sea, The Last Mirror, tercer disco en bastantes años, ¿no? Porque estos tipos están desde el 2008 dando caña. ¿Qué nos puedes decir? O sea, ¿cómo los conociste? Los conocí con su disco anterior. De hecho, ese disco lo tengo, tuve la posibilidad de comprarlo en físico, el Where All Hopes Fate. Y ese disco ya, mira, bueno, una vez que encontré ese disco, me puse a escuchar el resto de la discografía y como dices tú, sí, hay una evolución. Pero es que podríamos decir de que, por lo general, a todas las bandas, lo que es las bandas del 2000 en adelante, 2005, por ahí en adelante, tratan de, como dijiste tú, o sea, el primero, brutal. O sea, llamar la atención de esa manera porque yo creo que es como la manera más fácil de captar la atención. De presentar algo lo más brutal posible, pero el paso del tiempo va acomodando las cosas, va poniendo las cosas en su lugar y yo creo que el sonido que alcanzó Ataraxi en este último, The Last Mirror, yo creo que es el que le queda perfecto. Porque, a ver, su disco anterior, hay un cambio, hay un cambio bien notorio del disco anterior, del 2018 a este, porque el disco anterior es muchísimo más lento. La etiqueta de Death Metal le queda un poquito mejor a este último trabajo, pero yo te diría que el anterior, el Where All Hopes, ese es mucho más Death Doom. Son canciones bien lentas, bien arrastradas, y hay una evolución bien notoria. Y yo te diría, como te mencioné recién, mucho mejor, le queda mucho mejor este. De hecho, te podría decir que este es el mejor trabajo que ellos han hecho. Lo que va de su, en realidad, de su corta carrera, se podría decir, sí. Este y el primer disco, el Revelations, ese también era un poquito más agresivo. O sea, es como que partieron agresivo, se ralentizaron un poquito, no sé a qué se deberá eso el cambio. Bueno, cosas quizás del momento de los músicos. Y ahora, porque en realidad, a ver, The Last Mirror no es, es como una mezcla de lo mejor de los trabajos anteriores de ellos. Porque aquí también tenemos momentos tranquilos, tranquilos entre comillas, no en exceso de velocidad, pero también hay temas bien movidos. O sea, es una mezcla muy buena que el tiempo que te dura este disco, que son 40 minutos, creo, 40 y un poquito más, se pasa. Primero, se disfruta muy bien y se hace corto, pero muy buen disco. Para mí el mejor de lo que llevan hasta ahora, incluyendo la portada, que a mí me parece una portadaza también. Bueno, ya sabiendo que íbamos a grabar esto, yo también me escuché el Where Are Hopes Fates y mi sensación no puede estar más alineada contigo. O sea, es un disco, la verdad, sumamente lento, ritmo de caracol, todo lo que tú quieras, pero es que incluso musicalmente hablando, lo que es el universo de The Last Mirror me parece sensacional, ¿no? Yo lo escuché por primera vez, mientras caminaba, y ahí con todo lo distraído que puedes estar, me gustó. Pero cuando llegué a la casa me lo volvió a poner y, o sea, fue, vamos, que me reventó. Y recientemente lo volví a escuchar y me recontra, reventó. Es un discazo ya desde la mera portada, ¿no? Que ya podemos sacarnos eso de encima. Es una portadaza maravillosa. El juego de los colores. Todo, todo. O sea, visualmente estos tipos, en lo que es el tema dirección de arte, ya subieron varios peldaños. Sí, porque es mucha la diferencia en la calidad de la portada, tanto de lo que es el dibujo como de los colores en sí, comparado con sus trabajos anteriores, se nota la diferencia y también va de acorde un poquito con la música, porque el del anterior, que te digo yo, que tengo físico, es bastante normalita. Sí, con esos tonos rosados, ¿no? Que quedan como raros. Sí, sí, quedan bien raros. Y el primero también, pues el primero es como más clasicote de banda nueva de death metal, la portada del Revelations. Pero tiene un poquito más de gracia, sí, el primero. Ese tiene un poquito más de gracia. Pero con esta última ya dieron el giro. A ver, va bien acompañado de la música. O sea, me parece que el sonido, la música que encontramos en este último disco de Last Mirror va, pero como anillo al dedo a la portada. Claro. No, totalmente no. O sea, yo creo que yo siempre soy un tipo que le da mucha importancia a las portadas. O sea, es como la comida. Primero te entra por los ojos y en este caso damos en el clavo. Muy bien. Dirección de arte, excelente. Pero ya cuando nos metemos en lo que es la música, nos encontramos. Salvo la primera, que es una instrumental de introducción. Lo demás es una sucesión, pero vamos, o sea, de emociones. Por ejemplo, ya en el segundo tema, o sea, en el que vendría a ser el primero en realidad, The Bell that Constantly Soms, empieza lento, pero luego se viene la Furia Dead. O sea, es un álbum que sabe cómo tocar un estilo, como será el Doom, luego otro, como será el Dead. Y por momentos, ambos a la vez. Es una cosa increíble que, como ya dijimos en el pasado, es un disco ya decididamente más Doom, más lento. Pero ya en este, como que se mezcla todo, ¿no? Y me parece sensacional. Sí, porque la gracia y lo bueno del sonido de ellos, lo que logran hacer en este disco, es que eso que dices tú de que la mezcla que hacen el Dead, el Doom, en la misma canción, pero no se nota forzado. Hay en bandas que se nota que está metido como a la fuerza el cambio de uno a otro. Pero aquí es natural. Aquí, de la nada, y sin que se note una gran diferencia en el nivel de la canción, no hay diferencias que uno pueda decir, oye, la parte Dead de la canción es mucho mejor que la otra, me gustó además la Doom. No, aquí no hay, el nivel es el mismo. Dentro de los diferentes sonidos, como te digo, se nota totalmente natural. Y te diría que, para preciso, el único tema quizás más lento ya, el último, el tema de cierre, y eso que tampoco digamos que es muy lento. Quizás el silence puede ser algo, pero en realidad, a diferencia del trabajo anterior, que tú podías decir que todas las canciones eran lentas porque era muy lento, el anterior era un trabajo difícil de digerir, aquí no. Aquí nada predomina sobre lo otro, pero está todo hecho de buena manera, o sea, calza perfecto, nada forzado. Y no tiran tanto de disonancia, ¿no?, como la mayoría de estos grupos tienden a ser, lo que a mí me parece meritorio también, ¿no? Por ahí leí, ¿no?, que una de las partes flojas del álbum es precisamente eso, pero yo no lo sentí tan disonante. ¿Tú sí? No, 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 para nada, no, no, no se nota que este, yo, la verdad, no noto ninguna disonancia, ni incurre nada en eso, porque ese es como el, a ver, como te dijera, el recurso fácil de hoy en día, de sacar e irse por ese sentido, que son como las bandas más famosas, que recurren mucho a ese recurso, pero en estos no, 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 sacan el sonido totalmente clásico, se podría decir. Yo creo que parte de esta evolución o salto, ¿no?, cualitativo, se debe a que es un disco producido por Javi Feles, ¿no?, que es uno de nuestros consentidos, ya ahora hablando un poco en serio, ya que todo lo que hace este señor en el Muntower Studios, para mí es gloria bendita. Y yo creo que Witchfire, yo lo conocí sobre todo por Witchfire, porque él como que lo mencionaba mucho, pero es que cuando lees, este, todo, todo esto, ¿no?, de todo el catálogo que tiene Javi Feles, desde Balmog hasta The Capital of Christ y todo este montón de bandas, la mayoría española, es como Alterish, Alterish también estuvo producido por ellos un tiempo, y bueno, aquí estoy leyendo que Ataraxi, desde el primer demo, ya fue, digamos, producido por él, lo cual me impresiona, ¿no? Así que, bueno, se cae en mi teoría de que es gracias a él que la banda haya evolucionado, bueno, da la sensación de que como que evolucionaron juntos. No, eso no tenía idea, hay que participar en el Lombrón este, pero sí, porque date cuenta que también ahora participa en Taitan Blood. Ah, sí. También como, sí, sí, sí. Como la guitarra. Sí, sí, está como metido prácticamente en las bandas más importantes de nuestro hermano español. Aunque yo estoy completamente seguro que la participación de Javi Feles, es que más te gusta, es en el último disco de Batmón, ¿no? Donde toca el teclado y la guitarra. Ese es un cagazo tipo Amod en carcas. Es un cagazo nivel Amod en carcas, una weá así. Sí, así es el nivel. Yo diría que es uno de los pocos cagazos de Javi Feles. Sí, la verdad, sí. Sí, sí, ¿cierto? Sí, porque mira, el disco en realidad sí es en Noé, bueno, ya tendremos oportunidad de hablar de ello, pero no es malo, pero es mucha la diferencia con los trabajos de Javi Feles. Sí, sí, sí. Es como lo que pasó con el último de Tres Pelo Mega. Muy menos parecido. Sí, sí. Escuchamos una banda que no suenan a ellos, porque de hecho Balmok en ese álbum no suena a ellos. No suena para nada, ni siquiera al... Y yo esperaba otra cosa, tomando en cuenta que el Pillar of Salde fue un muy buen EP. Totalmente, pero anda... Sí, sí. Un detalle importante de este, que también se nota la diferencia con Atarax en su anterior trabajo, es la inclusión de los teclados. No sé si... Porque no predominan, pero le dan la atmósfera y el ambiente que le va muy bien al concepto en general del trabajo. Lo escucha a la primera, se nota sobre todo donde más se nota en la canción Under the Cypress Shadow. Yo lo escuché muchísimo en el último tema, en el A Mirror Reflects Our Fate. Me parece que es un tema muy, muy, muy orquestal. Mira, yo te diría que desde el... No sé si desde el Under the Cypress Shadow o ya desde el Vision of Absence se escucha bastante el teclado porque los primeros dos temas no, no es tanto. No. Pero desde ahí en adelante, el cuarto tema en adelante sí se escucha. Y donde más se escuchan es lo que te mencioné yo y en el que dijiste tú. Lo otro, la voz principal ¿no te recuerda al señor Van Drunen? Sabes que lo pensé pero no lo quería decir para no suena repetitivo. Pero sí, un poquito. Un poquito. Pero aquí me parece que mejor. Incluso la voz mejor aquí muchísimo con el disco anterior. El disco anterior es de a rato insoportable. No tengo pena. Y no, no, si el anterior es jodido en todo sentido. Aquí no, aquí me recordó del principio pero mira, en el tema donde más me recuerda donde es imposible no decir que el Weean suena a Van Drunen en el tercero, en The Climb, que de hecho es el tema más de metal y que suena un poco Asphyx. Sí, sí. ¿Cierto? Sí, sí, suena mucho Asphyx, sí. Es el único tema, el tema más rápido del disco, el más con sonido más se podría decir clásico en cuanto al sonido de batería, guitarra. Es un tema que suena totalmente, incluso más que Asphyx, yo diría que suena a la otra banda de Van Drunen al supergrupo ese que tuvieron un tiempo de Hail of Bullets. No sé si lo has escuchado. Lo conozco, pero no lo controlo. Sí, sí. Suena más a ello porque Asphyx es un poquito más lento, pero el sonido del tercer tema de Klein es calcado al sonido de Hail of Bullets, de ese supergrupo holandés. Y como te digo, ahí es donde, en ese tema, yo me di cuenta que realmente suena mucho a él. Y como dices tú, la diferencia de la voz notable, aquí el nivel subió demasiado en comparación con el trabajo anterior. Y también hay muchos matices. O sea, en el primer tema, que eso, pues la campana que suena constantemente y al final del tema, o sea, te da la sensación, yo creo que no son, no es un invento mío que a veces escucho una campana ahí sonando de fondo o será el teclado. Y esa parte final de Under the Cypress Shadow es una parte increíblemente melódica. O sea, para mí es de lo mejor del disco junto precisamente con Silence, ¿no? Me parece una mancuerna de temas, pero vamos, o sea, es imposible, es imposible no alabar a estos tipos porque la verdad es que se han sacado un gran, gran disco. Sí, porque si te das cuenta desde el Under the Cypress, o sea, en realidad el disco va elevando nivel, o sea, no es, aquí no escuchas, ponte tú, temas, porque sucede en muchos trabajos, temas buenos al inicio, después algo plano al medio, rematamos con un buen final, pero aquí al contrario, partes de, no te diría de menos a más, pero parte con un buen nivel y termina con un nivel, pero excelentísimo. O sea, para mí poco a poco van pasando y cada tema es mejor y mucho mejor que el anterior, dentro de ya un nivel alto. No te da la sensación que una vez que terminas el disco, o sea, aquí empiezas bien y terminas bien, pero el completo, o sea, aquí no hay una parte baja, sí, sí, no hay una parte que te diga que hay un bajón, no, no, aquí el orden de las canciones está bueno, como es esto, esas mancuernas que se forman ahí, yo te diría que es como la mancuerna final de los últimos tres temas que el nivel es altísimo de los tres.